Gracias Carolina, muchas gracias a los demás miembros del equipo, Yerian, Francis y a los que están detrás de nosotros que permiten que este programa llegue a ustedes. Miren, en el día de ayer, yo no sé quién envió, ah bueno Israel, un video de Isaura Taveras. Isaura Taveras es una diva, ¿verdad Carolina? ¿Algo así o una comunicadora? Una diva, una modelo, una presentadora de televisión, algo así. Como presentadora, ¿no? Ok. Esta señorita dice en su video, se queja de que un juez puso en libertad con una garantía a una persona que había violado a una menor de 15 años que además era su pariente, era su tío, y eso ahí hay incesto, de acuerdo a la ley 24 de 1997. Pero ella dice la palabra mágica, ella se queja del juez y critica con esa actitud, ¿verdad? De la indignación que da a no entender una situación técnica. Porque el problema es que ella no entiende la situación técnica de acuerdo al video que vi. La señorita Isaura Taveras dice que un expediente mal instrumentado y entonces despotrica contra el juez. Pero el juez no tiene nada que ver con la instrumentalización de un expediente. A quien ella debió haber acusado de lo que fuera es al Ministerio Público que es quien se encarga de instrumentar el expediente. De la labor del Ministerio Público básico. Y los abogados de la víctima. Sí, el abogado de la víctima, si lo tenían. Si lo tenían, porque el abogado de la víctima puede deslindarse con un planteamiento que él entienda más potente que el propio Ministerio Público o compartirlo. La víctima va mutando. En el proceso la víctima va cambiando. Porque, por ejemplo, si solamente es víctima, tiene derecho a tener un abogado que represente su interés por un asunto de que tiene que tener una defensa técnica, ¿no? Porque no es abogada. La víctima no es abogado. Entonces, puede tener un abogado. Ahora, si la víctima se constituye como querellante de manera formal, entonces muta hacia otro nivel del proceso. Ya ahí puede incluso presentar acusación. Ahí puede solicitar muchísimas cosas que siendo solo víctima no puede. Y si esa víctima, además, se constituye en actor civil, es decir, para pedir una indemnización, también muta. Lo que quiere decir que lo que estamos hablando es de una técnica. Pero, en realidad, aquí no está el tema de la víctima, sino básicamente el tema de que por un, así lo dice ella en su video, por un expediente mal instrumentado, pusieron en libertad a esa persona. Bien, desde el año 1888 nosotros asumimos los códigos franceses traducidos y adaptados, adaptados lo voy a poner en tres comillas porque realmente nunca se adaptaron, a la idiosincrasia del pueblo dominicano de acuerdo a un decreto que dio Ulises Herops Lilis. ¿Hace un tiempecito de eso? Sí, hace unos añitos. ¿Unos días? Sí, ciento y pico. Ciempecitos, como ciento y pico de años. Entonces, en ese momento asumimos los códigos franceses y teníamos un código donde la íntima convicción del juez se privilegiaba por encima de cualquier medio de prueba. Es decir, si el fiscal en la causa no me había probado a mí que yo fui quien me robé el AIPA, pero él sentía que en mi interrogatorio, en las respuestas a las preguntas que me hicieron, yo dejaba ver un hálito de culpabilidad, el juez me condenaba. O sea, él decía, mire, aquí el fiscal no ha probado que usted se robó el AIPA, pero usted tiene toda la apariencia y lo que usted ha dicho aquí lo que me da es la apariencia de que usted se robó ese AIPA. Es un ladrón. Usted es un ladrón. Y venía, pa, y te condenaba por eso. Durante todo ese tiempo... Eso es la íntima convicción, ¿verdad? Exacto, la íntima convicción del juez. Durante todo ese tiempo nosotros estuvimos trabajando con ese tipo de código y bregando con ese tipo de juerjuera, una especie de Dios en la tierra. Él decidía, aún hubiera prueba, decidía lo contrario. Y no habiendo prueba, decidía lo contrario también. O sea, él hacía lo que él le daba la gana. En el 2004, exactamente el 27 de febrero, perdón, 27 de noviembre, no, de septiembre, 27 de septiembre del 2004, entra en vigencia el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, que había sido aprobado en el 92, pero que había tenido una vacación legis, o sea, un momento de receso, hasta tanto los abogados, jueces, fiscales, aprendieran ese código, pues entra en vigencia de manera casi total. Menos el juez de la ejecución de la pena no entró en vigencia en ese momento por una disposición de la Suprema Corte de Justicia. Y no recuerdo que otra institución dentro de... Ah, bueno, creo que las salidas alternativas no entraron inmediatamente. Pero bueno, ese código plantea un mecanismo en el cual el proceso penal se manifiesta de la siguiente forma. Hay un funcionario acusador y persecutor, como es el Ministerio Público. Hay un perseguido, un acusado llamado imputado, que se enfrentan en el tribunal y en el medio, así como estoy yo ahora dentro de mis dos manos, en el medio está el juez que decide. Pero el juez no puede ni realizar acciones que beneficien o que pongan en auto al imputado de cualquier situación que se pudiera dar en el proceso, ni tampoco al fiscal, porque entonces estaría violentando un principio que se llama separación de funciones, que es un principio, no es una simple disposición, es un principio del proceso. Entonces, es al fiscal que le compete perseguir, presentar acusación y litigar esa acusación en el tribunal tratando de lograr una condena contra quien entiende culpable de un delito. Si el fiscal, que tiene que presentar eso en base a las pruebas recopiladas de manera legal, no logra probar eso, entonces, aun cuando el juez tenga la creencia, la convicción de que ese fulano es culpable del hecho que se le imputa, no puede condenarlo. ¿Por qué? Porque no le han probado la acusación. Por eso, la acusación a partir del 2004 tiene que ser, y la investigación tiene que ser algo subrepticio, discreto e inteligente. Por eso ustedes ven que los casos en este país, cómo se están manejando, porque lo primero que tienen los casos es una carga enorme mediática, una carga mediática enorme. Aquí todo el mundo ya ha solucionado el caso del arquitecto. Aquí todo el mundo ha dado su opinión acerca de si es sicariato, si no es sicariato, acerca de si fue un accidente, de que si no hubo accidente. Todo el mundo. Y, por supuesto, eso es pernicioso para el proceso. Entonces, la señora Isaura, señorita Isaura Taveras, no conoce, me da la impresión que no es abogada, la señora Isaura Taveras, no conoce, y esquivó, indudablemente que esquivó el funcionario al quien tenía que atacar, que era al Ministerio Público, no al juez. En el año 2005, yo estuve en la UPIT, la Universidad de Puerto Rico, la UPR, en un entrenamiento, me acuerdo yo que fue como entre febrero y marzo. Allí conocí a una serie de gente que siguen prendidas en mi memoria, o prendadas en mi memoria, y todavía recuerdo muchas de sus enseñanzas, algunos incluso fallecidos, como el caso de la maestra Olga Elena Resumil de San Filipo. En ese tiempo todavía Olga Elena estaba casada con el italiano. Después se divorció y se casó con un ingeniero que tiene una de las especialidades más extrañas de la ingeniería, ingeniería forense. ¿Tú sabías esa vaina? Sí. Forense. Sí. El tipo lo que hacía era investigación, sobre todo en los casos de accidentes de tránsito. Él te podía medir la velocidad que venía un vehículo y frenó, solamente midiendo milimétricamente la capa de hule que dejó la goma al meter el frenazo. Óyeme, eso es ciencia, eso es física, física totalmente. El tipo era una lumbrera, buen tercio por cierto, o sea que degustamos varios vinos. Sí, porque él siempre estaba con ella. Doña Olga Elena era una criminalista excelente, una criminóloga más que criminalista. Claro, bregaba con criminalística, pero básicamente su tema era la criminología y escribió un texto que se llama Manual de Criminología General, que es el texto que usa casi toda Latinoamérica para dar esa materia, o por lo menos sirve de consulta a todos los profesores que damos criminología. Y ahí yo conocí a uno de los más brillantes procesalistas de Puerto Rico latinoamericano, se llama Héctor Quiñones Vargas, apodado el príncipe, es un príncipe de verdad, porque es un hombre, es un bohemio, pero un tipo brillante, tipo con una cabeza grandísima. Y él decía, él me contaba, en un momento aparte del curso, comenzamos a hablar, yo soy un hombre que ha admirado la inteligencia y la brillantez, y por eso siempre me acerco a ella. Cuando tuvimos un receso, yo conversaba con él y le decía, mira, ustedes tienen grandes ventajas sobre nosotros porque Puerto Rico tiene 100 años aplicando un código adversarial, acusatorio. Nosotros teníamos el código francés, mixto, entre la Inquisición y entre el proceso democrático. Pero ustedes tienen 100 años aplicando este código. Y me dice, mira, la ley que ustedes van a poner en ejecución, o que están poniendo en ejecución en la República, los boricuos siempre dicen en la República, casi nunca dicen República Dominicana. En la República es una ley que obliga al juez a lo siguiente, si el fiscal le lleva a un acusado y no ha podido probarle que ese acusado es culpable del hecho que él le acusa, el juez debería de decirle, mire, yo tengo la convicción de que usted cometió el hecho que el fiscal dice, pero él no me lo ha probado, váyase para su casa. O sea, hasta llegar a eso, aquí, si eso pasara, aquí se rompe la vestidura. El famoso caso de O.J. Simpson, que tú mencionaste los otros días, E.J. Young. Pero el caso, por ejemplo, en Miami, un trabajo de vigilancia de una maleta que había entrado por el aeropuerto de Miami llena de droga, no era cocaína, era una droga todavía mucho más fuerte. Y llegó un momento en que los investigadores, los vigilantes de esa pareja que estaban en un hotel, ellos estaban en un hotel en el frente, vigilando con cámara, grabando audio, de todo. Se desesperaron porque el juez, cuando le solicitaron el allanamiento a la habitación, se enteraron que se iban, que iban a mover la maleta, le pidieron la auto, el juez no apareció para darle la autorización a tiempo. Y como tenían toda esa información, decidieron tirarse sin la autorización judicial. ¿Sabe lo que hizo el juez? A pesar de que encontraron la droga, de que tenían los audios, le dijo, no, váyanse para su casa, que estos carajos actuaron fuera de la ley. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos, y ese es el procedimiento que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profesionalizar cada día más al Ministerio Público, que no ande pidiendo prisión preventiva antes de hacer una investigación como está pasando ahora. Si hacemos eso, no habrá en este país impunidad, se lo aseguro yo. Muchas gracias.